El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Establecerá políticas públicas, científicas, tecnológicas e industriales, impulso al financiamiento y una planeación energética sustentable. El artículo 28 señala sobre la seguridad energética. La CFE generará como mínimo el 54% y los privados el 46% de electricidad. Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética, donde la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación. Los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar ni nada, ni un tornillo ni una tuerca. Dentro de los transitorios se señala que las funciones de los órganos reguladores, como es la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pasan a ser parte de la Secretaría de Energía para garantizar una planeación adecuada en el balance energético y eliminar un exceso de burocracia.